A ver, ya está. Voy trabajando con Tiago. Ok, vamos trabajando con Tiaguito. Tú tienes hojas de color, ¿verdad, Tiago? Sí, mi. Muy bien. A ver, Tiago, aquí tengo mi hoja de color negro. A ver, lo ponemos en forma horizontal, es decir, echado. A ver, así. Muy bien. Una vez que lo tengamos así, Tiaguito, forma horizontal, echadito, echadito. Ahí está. Vamos a doblarlo de esta manera. Mira, Tiago, agarro un extremo y el otro extremo y lo vamos a doblar de esta manera. Y me va a quedar así. ¿Ya? Muy bien. En tamaños iguales, Tiaguito, en tamaños iguales, ¿sí? Es al revés, mi amor, es al revés, es al revés. Ajá, del otro extremo, ajá, de ahí, de ahí. Muy bien. El otro. Al mismo tiempo, el otro también, el otro extremo. Primero hay que medir, Tiaguito. Primero medimos, ¿sí? Tienen que estar en forma igual, ¿sí? Si no nos sale el primero, podemos hacer otro también, porque he pedido varias hojitas ya en color negro. Del mismo tamaño, así como lo tenemos aquí. A ver, cojo un extremo y el otro extremo y lo junto. ¿Sí? Me tiene que quedar de esta forma. Muy bien. Muy bien, Tiaguito, vamos hablando. Dime, Ximena. Ya, mi John, yo para hacer el corazoncito que salió hace rato allí, Miss, yo tengo hojita brillante también. Ah, muy bien. Para hacer algunos ejercicios. Está bien, Ximena, entonces trabajamos con eso también. A ver, yo prefiero lo primero, Ximena, la cartulina negra. Dime. ¿Qué traje? ¿También plumón? Ya, la decoración es libre, sí, la decoración es libre. Tú vas a poder decorar como tú prefieras, Ximena. Ximena, lo primero, necesito que ya tengas tu cartulina negra en tamaño A4. Ya, vamos recortando para no atrasarnos, ¿sí? Hay que estar con Tiago. Tiago, ya lo hiciste, amor. Solamente... Sí, está bien. A ver, A4, ¿sí? Tamaño de la hoja bon. ¿Tiene el tamaño de tu hoja bon, Ximena? ¿Sí? Sí, mi. Ok, entonces, el primer paso, Ximena. A ver, aquí tengo mi A4, mi tamaño A4, mi cartulina. Voy a doblarlo de esta manera. ¿Sí? Así, en tamaños iguales. Cojo un extremo y el otro extremo y lo voy a juntar así. ¿Ya? Ximena, cuando tú tengas... A ver, cuando tú dobles, vas a ver que en esta parte de acá se va a hacer una línea. Tú con tu regla, ya como tú tienes cartulina, con tu regla y tu punzón lo vas a trazar. ¿Sí? Para que se te haga más fácil a la hora de doblar. A ver, aquí, Ximena, cuando tú vas a doblar tu cartulina, ya, vas a ver que te va a dar una línea. ¿Tú con los ojos como la Miss quiere? Si deseas, lo puedes trabajar así. Si deseas, lo puedes solamente doblar, Ximena, ¿ya? Doblas, ya, porque la cartulina es un poquito gruesa. Ya, Miss, entonces la voy a doblar así. Sí, así como lo tengo yo. A ver, voy a colocar en mi pantalla mejor. Chicos, ahí está. Observen cómo está doblada la cartulina. A ver, Tiaguito, ahora es el siguiente paso, Tiago. Este es el siguiente paso. ¿Dónde está mi flechita? Observen en mi pantalla cómo está doblada la hoja. Muy bien, a ver, vamos a doblar también el mío. Ahí está, ya me quedó en forma de un... Muy bien, a ver cómo va, Tiaguito. A ver, ahí está el mío, yo ya lo doblé. ¿Ya está doblada, Tiago, tu hojita? Sí, mi... A ver, muéstrame cómo te ha quedado, Tiago. A ver, ahí está, muy bien. A ver, agárralo desde más abajito, desde más abajito agárralo. Ahí está, muy bien, Tiago, muy bien. Ahora vamos a empezar a decorar, ¿sí? No, mejor dicho, ahora vamos a ir por el siguiente paso, Tiago. Nuestra hojita, ¿tienes una hoja, Tiago? Una hoja blanca. Muy bien. La doblamos por la mitad, Tiago, dóblalo por la mitad. Muy bien, así, de esa manera. Ahora, derechito, derechito, mi amor. Ahí está. Una vez que lo hayas doblado, Tiago, ya lo vas a recortar, ¿sí? Ábrelo y vas a ver que te ha quedado una línea al medio. Vas a recortar por esa línea, ¿sí? Dime, Ximena. A ver, muy bien, Ximena. Ximena, pero hay que procurar que no quede ningún espacio al medio. A ver, si puedes observar el mío, está junto, ¿verdad? No tiene ningún espacio ahí al medio. Ya hay que procurar que esté todo cerrado, que no tenga espacios. Muy bien, el siguiente paso, Ximena, el siguiente paso con mi hoja BOM, ya aquí tengo mi hoja BOM, lo voy a doblar por la mitad. Ya lo doblo en la mitad. Lo doblo, lo doblo. Doblamos nuestra hojita BOM y luego por la línea que nos ha quedado vamos a recortar. Muy bien, Tiago. Ahora, cualquiera de esas dos mitades que te ha quedado, ya el más bonito, mi amor, el más bonito que te ha quedado, lo vas a pegar en medio, a ver, ahí está, en medio de tu trabajito. Ya, ahí está el mío. Lo vas a pegar en medio, Tiago. Échale solamente un poquito de goma, Tiago, no la vas a desechar mucho porque si no va a quedar como si fuera brumos y brumos. No solamente en las esquinitas, mi amor, en las esquinitas, ya vas a utilizar tu goma, ¿sí? No le eches muchísimo. A ver, está. Simena, con la hoja blanca que estás recortando lo vas a pegar de esta manera, ¿sí? Lo vas a colocar en medio y le vas a pegar en medio, ¿sí? Recuerden solamente cuando utilicemos la goma, ya solamente utilizar un poco. En este caso solamente en las esquinas, ¿ok? Porque si lo echo en todos lados, chicos, al medio, en todos lados, se va a hacer este brumo todo. Dime, Simena. No, no, no. Ok, Simena. Wow, en este salón normalmente son varios, ¿verdad? Hay bastantes alumnos, pero parece que se ha ido en casi la mayoría de la zona de Huachipa, la luz. Muy bien, Tiaguito, vamos a avanzar. Ya lo hice. A ver, Tiago, muéstrame. Muy bien, Tiago, ahora sí. Vamos a empezar a decorar. Ya voy a colocar... Voy a colocar... Ahí está. Buenos días, buenas tardes. Buenas tardes, Angelí, hola. Angelí, tú eres la que me escribió el WhatsApp, ¿verdad? ¿Sí? Ya, Miss, ya, Miss, ¿qué dijiste? Tú eres la que me escribió el WhatsApp, ¿cierto? Sí, Miss. Ya, mi amor, vamos a empezar, ¿sí? Me había olvidado, Angelí, enviarte las imágenes. Menos mal que te conectaste. A ver, Angelí, vamos a empezar. Tus amiguitos ya están trabajando. Que bueno, que bueno, Angelí. Entonces, vamos a empezar. Tus amiguitos ya están más adelantados, ya están trabajando. Solamente estamos con Tiago y con Ximena. Seguramente ya se van a conectar los demás, ¿sí? Angelí, ¿tienes tu hoja de color negro o cartulina negra? Sí, Miss. ¿Cuál de los dos tienes, cartulina o hoja de color? Hoja de color. Hoja de color. Entonces, vamos a empezar a trabajar de esta manera, Angelí. Y aquí están los pasos que tienes que seguir para hacer tu trabajito. Ya estamos realizando una tarjetita para papá. Ya, como ya sabemos, ya se acerca el Día del Padre. Y vamos a realizar unas tarjetas. Y la próxima semana vamos a hacer unos recuerdos para papá, ¿sí? A ver, Ximena. Ya, mis gracias. A ver si podemos observar, Ximena. Lo que vamos a hacer es esto. Tenemos aquí nuestra hoja de color negro, ya, de forma horizontal. Angelí, ¿qué es lo que vamos a hacer? Lo vamos a doblar de esta manera. Ya, en partes iguales, ¿sí? No tiene que quedar, no tiene que quedar nada en medio, ningún huequito. Si todas las partes tienen que estar cerradas. Ahí está, como si fuera un librito. Ahí está. Muy bien, Angelí. Luego tenemos que doblar los extremos, las puntas. Y nos tiene que quedar como si fuera un terno, ¿verdad? Un terno que usa papá. Ahí está. Muy bien. Bien, como ya Tiago y Ximena terminaron, ¿ya? Tiaguito y Ximena van a empezar a decorar, ¿sí? Chicos, si desean, pueden colocarle al medio feliz día papá, corazones, ¿ya? Pero también si ustedes quieren, le pueden dedicar un mensaje, ¿ya? No se pueden escribir feliz día papá, te quiero mucho, o te agradezco por las cosas que me das. O un mensaje bonito, chicos, ¿ya? Pero eso ya es parte de ustedes. Ya cada uno va a escribir lo que le quiere dedicar a papá por su día, ¿ya? Es libre, es libre lo que ustedes le quieren escribir. Por lo de aquí. A ver. Muy bien. Muy bien, este. Está derechito, ¿verdad, Angelí? Muy bien, ahí está. Muy bien, Angelí. Ahora, con mi hoja Bones. Tenemos hoja Bones, Angelí. Listo. Lo vamos a doblar por la mitad, Angelí. Dóblalo por la mitad. Lo doblas. ¿Así mismo? Sí, así, así. Muy bien. Dóblalo derechito, derechito, Angelí. Y ahora, por la línea que te ha quedado, vas a recortarlo. Recórtalo. Muy bien, amiga. Muy bien. Muy bien, vamos avanzando. Sí, ¿ya lo recortaste, Angelí? Todavía. Cuando ya lo recortes, Angelí, vas a escoger la mitad que te salió más bonito, ¿ok? Y el que está más derechito, lo vas a pegar al medio de tu hojita. De esta manera, Angelí. Así, ¿ya? Así, Angelí, lo vas a pegar en medio de tu trabajito, ¿sí? Pero le vamos a echar solamente poquita goma, ¿ya? En las esquinitas nada más. No le echamos en todo el medio porque si no te va a salir grumo. Ya, solamente queremos que le eches en los extremos, en las puntitas. Pero en la parte de arriba me queda un poquito de sobra. Ah, entonces lo puedes recortar. Lo recórtalo, Angelí. Si te queda un poquito grande, trata de colocarlo a la misma medida que tu trabajito. Bien, gracias. 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 Avanzamos ¿Cómo vamos? A ver chicos, vamos avanzando Y a mí ya está, ya lo pegué A ver, muéstrame Angeli Ah, muy bien Muy bien Angeli, ahora ya puedes empezar con la decoración Así como estamos viendo en la pantalla Ahí podemos decorarlo con corrector, con liquid paper Ya puedes colocarle, no sé, también he pedido lentejuelas Las lentejuelas las puedes colocar como si fueran botones En el caso de corrector, chicos, no recomiendo utilizar corrector Porque he trabajado con otro salón Y ya lo habían hecho, ya lo habían realizado Y empezaron a utilizar el corrector Y todo el trabajito se les echó a perder Porque ustedes saben que cuando usamos el corrector Se mancha, ¿verdad? Hay que tener mucho cuidado con el corrector Pero si lo saben utilizar Sí lo pueden hacer Ahí está en el bolsillito, pueden utilizarlo Con mucho cuidado Y en la parte del medio En la parte del medio sí es libre ¿Sí? Ahí vamos a realizar un mensaje Dedicado a papá Chicos, a ver, un momentito Chicos, me voy a ir por un momentito Sí, vamos, nos quedamos en el Zoom Sí, ahorita regreso, ¿está bien? Vamos, estamos avanzando, por favor No, 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 no Gracias. 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 A ver, chicos, ¿cómo vamos? Mi recién ha llegado el luz. Sí, mi amor, sí. Tu compañerita también hace un momento recién acaba de ingresar. Aixa, a ver, tenemos 10 minutos para avanzar. Aixa, te voy a explicar cómo vamos a hacer el trabajito. ¿Tienes tus materiales? Sí. Muy bien, muy bien. Aixa, vamos empezando a hacer estos pasos, ¿ok? Aquí lo tenemos en pantalla. Estamos trabajando, como ya sabemos, se acerca el Día del Padre. Vamos a realizar unas cartitas para papá. Ya, y la próxima semana vamos a realizar unos, un proyecto, un recuerdo para papás. Sí, vamos a empezar haciendo nuestras tarjetas. ¿Puedes entender bien el método del trabajito Aixa? Ahí está mi hojita de color negro. Lo vamos a doblar de esta manera. Ya, y luego los extremos que están aquí arriba, lo vamos a doblar para abajo como si fueran orejitas. Ahí está. Ahí está. Y se va a formar como si fuera un saquito, ¿verdad? Ahí está. Vamos avanzando ahí, Aixa. Los demás ya deben estar decorando, ¿verdad? Pueden hacer el moño también, chicos. Si desean, pueden colocarle una corbata o si no, también un michi, ¿ya? En el cuellito. ¿Pero cómo se hace un michi? Un michi es como, así, como lo tenemos en pantalla. Esa es la corbatita michi. Se le dice corbatita michi, ¿ya? O si no, podemos hacerle una corbatita normal. Esas corbatitas largas, ¿verdad? Esas corbatitas largas. Ya, como ustedes deseen. A ver, ¿cómo lo quieren hacer? La decoración ya es libre, ¿ok? La decoración ya es libre. Cualquiera puede escoger como lo quiera decorar. El mensaje también que le queremos dedicar al papá es libre, ¿ya? El mensaje va a ir dentro. En la hoja blanca que estamos viendo en pantalla, en esa hojita blanca, ahí dentro va a ir el mensaje. Podemos decirle, si es que desean, simplemente feliz día, papá. Muy bien, Aixa. Muy bien, Aixa. Muy bien. Ahora vamos con tu hoja bomb. ¿Tienes tu hoja bomb? Vamos a doblar nuestra hoja bomb, Aixa, por la mitad. ¿Sí? Doblamos nuestra hoja bomb. Muy bien, Aixa. Ahora nuestra hoja bomb. Seguimos el siguiente paso, Aixa. Con nuestra hoja bomb, vamos a doblarla por la mitad, Aixa. A ver, tu hojita bomb. Ahora la doblas por la mitad. No, no. No, no. Me rato, ya. Ahora la recortas, Aixa. Gracias. Una vez que ya lo vas recortando, lo vas a pegar en medio de tu trabajo, así como lo vemos en pantalla, lo pegas por dentro, utilizando solamente poca cantidad de goma, solamente en las esquinas para que tu trabajo no se vea tan, si le echamos bastante goma, se va a ver un poquito feíto porque la goma hace que se formen los grupos. Cuando pegamos, utilizamos demasiada goma. A ver, en unos momentos chicos ya me van a mostrar su avance. Ya nos quedan. Muy bien, ahora pégalo dentro de tu trabajo, Aixa. Gracias. 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 minutos, ya cinco minutitos para poder mostrarme su avance. Muy bien, cuando ya lo pegue a Ixa va a realizar lo que es la decoración, puede decorarlo como tú prefieras. A ver, ahí vamos utilizado lentejuelas para los botones, también puedes utilizar corrector para poder hacer el bolsillito, ya el cuello, puedes colocarle, no sé, un corazón, una rosa como lo estamos viendo en pantalla, también el moñito, la corbatita Michi, la corbatita normal, también lo podemos hacer, ya, y en la hojita blanca, ya, vas a colocar un mensajito para papá, ya, así como le estamos viendo donde dice papá, si desean, ustedes le pueden colocar un mensajito, una dedicación para su papito, o agradecimiento, no sé, lo que ustedes prefieran, ¿sí? Muy bien, ahora sí, Tiago, ¿me quieres mostrar tu avance, Tiaguito? Ahí está, muy bien, Tiago, muy bien, mi amor, muy bien, falta colocarle el michi, Tiaguito, ¿sí? No te olvides de colocarle el corbatita, ¿sí? A ver, Angelí, tu avance, Angelí. Muy bien, qué bonito, Angelí, ya ves, qué bonito le ha quedado a mi amiguita Angelí, también, muy bien, Angelí, le falta, ¿qué le falta, Angelí? El mensaje, la corbatita todavía no le coloca, ¿cierto? Sí, está bien, ahorita falta la corbatita también. Muy bien, Aixa recién acaba de pegar su hoja blanca, falta la decoración de Aixa. Chicos, voy a enviar en estos momentos la imagen del trabajito para que lo puedan avanzar en casa, ¿sí? Para que lo puedan terminar. Ahora sí, yo me despido y nos volvemos a ver la próxima semana, ¿ok? Hasta luego, Tiago, hasta luego, Angelí y hasta luego, Aixa. Cuídense mucho, chicos, a la próxima semana. Chao, 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 hasta luego.